Estábamos conformes porque veníamos muy golpeados, veníamos tristes, por alguna forma de decirlo, y bueno, necesitamos ganar. ¿Les dolió luego la salida del Vichy, la manera en la que se tuvo que ir? Muchísimo, la verdad que muchísimo. Creo que a veces los jugadores somos muy boludos, ¿no? A veces como sabemos que a nosotros no nos pueden echar en el medio del campeonato, pero a veces sería justo que nos echen en el medio del campeonato. Sabemos que la cabeza del técnico es la primera que rueda, y es un poco injusto. La verdad que hoy levantamos, pero no es porque se fue el Vichy. Creo que es porque nosotros nos pusimos la fila, y nosotros sabemos lo que estamos jugando. Creo que a partir de hoy parece que lo entendimos. Así que este triunfo se lo dedicamos al Vichy, y que hizo mucho porque nosotros estemos acá. Era un proyecto que había armado él, con mucha ilusión, un proyecto a largo plazo, pero el proyecto en Argentina no existe. Haciéndose cargo jugadores como Ledesma, como Riquelme, de todo lo que pasó hasta ahora, se termina con toda la zanata a veces que hay en el fútbol. Bueno, allí está el fallo en la defensa de Boca Unidos, y cómo ve la jugada, cómo la anticipa Rinaldi para la entrada de Ramírez. Este es el primer gol de Argentinos, el que abre el camino a esta muy buena victoria para recuperar el ánimo, que lo tenía bastante bajo, y la autoestima a la gente de Argentinos. Después, ante la corrida de Ramírez, la definición de Riquelme, cambiándole hacia el palo más lejano de la salida de Garabano, y poniendo las cosas 2 a 0 cuando terminaba el primer tiempo. En el inicio del segundo, el golpe de knockout. El definitivo, después del fallo otra vez de Maldonado, Rinaldi, que había hecho mucho y bien en la primera etapa, para convertir al tercero, las cosas ahí ya habían terminado, pero aún quedaba otro más. El golpe de Gracia, con otra muy buena asistencia, el sutil toque de Riquelme para la entrada de Castillejos, y poner las cosas 4 a 0 para Argentinos. Tenemos muy buenos jugadores, solo un partido. Hubo un momento en el primer tiempo que nos generaron algunas situaciones de gol, a la espalda de Ledesma y de Iñigue. Después lo pudimos corregir con el Leni cerrándolo un poquito, y ellos dos jugando atrás para adelante, y creo que hicimos un muy buen partido. Una victoria en donde le devolviste la confianza a la gente argentina. Sí, es prematuro igual, pero esto no da mucha fuerza para todo lo que viene. Igual, uno vino porque tiene mucha confianza en el plantel, y en agradecimiento a cómo me trataron las veces anteriores que estuve en el club. Sé que eso me dio porque me dijiste que te dolió tener que venir en este momento al lugar de Borghi, ¿no? Seguro, esto es así. Por ahí ellos tuvieron mucha mala suerte en algunos partidos, y bueno, le tengo un gran aprecio a Vichy, y le mando no solo a él, sino al ruso también a Domenea, así que le mando un abrazo a los dos, y muchísimas gracias a toda la gente que me deseó suerte, que por suerte fue mucha.